Aquí en el Burú Barará Este negocio me está dando muchos recuerdos Porque De unos que los comencé Hace muchos años Pero entonces De volvéndome a la historia Me dio comencé, fue para hacer En carruseles Dándome Como decir un champú Un champú Y está así ahí, aprendo, porque no sé En el esquí Y experto Y bueno, y el disco monó en ese momento Allá, llamaba a Carlos Clarison Y dio la oportunidad Y me metí un día Aquí otro, a la cabina de carruseles Sin saber Y entra la cagué, en plan, monté el disco O sea, en el caso, en estos cuentos son algo Uy, pues Puta, me lo entrando No, yo en ese momento tenía 15 años ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tal? Yo no No voy bien Entré el disco Y monté el pie a montar En otro tono Que estaba vacío Y ahí siguió Pero cuando yo comencé No sé, leí en escribir Estudié Pero no me interesé en el estudio Y aprendí ¿Tú no te pones a llevar todo esto para el barco? ¿Cuánto duraste en ese barco? No, por ejemplo, ahí por meses Por meses Entonces, ¿cómo distinguías los discos viejos? ¿Cómo hacías para... Si una persona te pedía una canción ¿Cómo hacías? Porque sabía que era el segundo El tercero del barco No me equivocaba Sí, gracias a Dios Yo pensaba que era telepatía ¿Se memorizaba la carátula o qué? La música, la música, eso O sea, que te quedaba que... Lo que me pidió la gente O sea, me... ¿Talcanció? Y eso Y le dieron por fe y mamá y tal Y hasta que reindicibraba la... Así comencé Entonces ya me... Ya cuando el cabezo me fue colaborando con mamá Me dijo, me alfaitizó ¿Entonces no le dieron su libro? Sí, me alfaitizó Me presentó la hermana También me alfaitizó Y cuando llegué a algún momento a otro Entonces, ¿aprendías a punta de letras de salsa o qué? ¿Cómo era la cosa? Sí, el son, el son de sabor ¿Cómo te aprendiste la E y O? ¿A punta de canciones salseras o qué? Sí, después que sí Nos aprendí en la escuela Fue en la calle de la vida Y oiga, qué chima de temas Bueno, y entonces la... Alberto hizo un día Alberto era... Desplazada Jairo y la... Con frisas Alberto era salonero Y le emplazaba a Jairo cuando descansaba Y un momento al otro Más vendía libros Y un día Ya vamos también negocio con esta amiga Ya se arrancó en Capo Valdés La fuerza de Capo Valdés ¿Qué año? ¿Mismo ahí? ¡Oh, oh, pues! No le... No le... Tenía un día a los 87 Sí, más o menos Ya es ya por así El 87 ¿El 87 ¿El 87 más o menos? Entonces allá a Alberto le robaron los trabajos Los buscados le robaron Le robaron Y es tan de buenas que la música la recuperó No le perdieron la música Y esa noche Y una vez que me invitó a... Por la noche Me invitó a comer pollito Y yo pasé para compadre Porque le quedaba en el negocio No me voy a quedar en el negocio La música... La parte de la música La que dejaron allá Se va a estar en el terminal Y ya le iba a transportar para otro lado Para allá No sé, para dónde Y... ¿Le van a recorrer una trata? La chica Ya ya pasé para abajo Por acá favorita Vamos de pequeña Ya comencé con él Le damos trastes, platos Es que nos sobramos A los... A los business Los 20 y a los Y bueno, ahí seguimos Y ya con la experiencia que trae la música Con los que acá nos pasó Me he enseñado a Alberto Jairo Entonces ya... Bueno, me fui metiendo Me decían No es por aquí Yo me metía por allá Me equivocaba Pero... Siempre la experiencia Dejó que... 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 Y ahí fue enseñándome Y bueno... ¿Cuántos años duró ese bar allá En Capobaldés? En Valladó En Europa hay un año Un año más o menos Y mucho movimiento en esa época En el 87 No, eso era... Eso era... El negocio Lo llevaba a la bolsa Se llamaba un hombre granero Eso era un granero Se vendía... Se vendía arroz y... Y morcillas tamadas Era un granero Tenía la tienda en la hoja Oiga, la pedía todo el día Lo que la viste pillera Todo lo que pillera Frutillo Frutillo En el tiempo no vendía frutillo Frutillo No, no, no En el tiempo no vendía frutillo ¿Lo empataban con una salsa o qué? Hombre, sabrosura Por la noche vendía el chorro ¿No vendía el chorro? ¿Usted vendía el chorro? ¿Se convertía en un ambiente más sabroso? Una noche Todo es horrible Una lida de arroz, sí ¿Se atendía a todo el mundo? Hombre, obviamente ¿Quiénes se parcheaban allá? ¿Los grupos del barrio o qué? ¿Cómo que? Sí, los más entrantes Todo es la gente que conocí Que este es el público Y cómo se sienta ¿No cuenta la gente? Muchos motociclistas en esa época Me imagino, ¿no? Muchos motociclistas No, no No, no No, no, no Hablando en serio Hablando en serio El que llegaba y se tomaba la policía No se abría, pues me imagino, ¿no? Eso, sanamente Llega con sus pollas Se tomaba la cerveza Se usaba un salsita Y se iba a lo que dio Ahí gritó después de la fuerza Y de ahí Alberto se pasó para aquí, para el centro Para Bolívar Y entonces, desde Alberto ha entrado para mí Ah, sí, ha entrado para mí Y yo no iba a ingresar como discómodo Porque el discómodo estaba titular El titular estaba ahí Presente Yo fui Estando ladro así Y todo Mesián Yo me fui acostumbrado a la piel Esa que escuchaba las melodías que estiraba el cabezón Sabrosas Las hojas Y con chongas Sabrosas Y la cabeza Ya fui aprendiendo El día de la mañana él se fue Es que yo Ya Llegó un día que el mando ahí se vea Ahora me estrenó muchas vacadas Que de la fe no estaba Ya pues 15 o 20 días ahí me estoy en la colada Ya me estrenó un fin de semana Un fin de semana Entonces Como todos los que me estrenen No, no No, no Para eso No, no No, no Si Al Guión Elector Y ate Gracias, pues pensé yo, pues, el día que me pueden echar a casa a dormir, a descansar, no, pensé yo no, pues, se me acabó la vida, se me acabó la vida. Te dio duro, te dio duro de la vez, porque era de las primeras echadas, no, esa güey de las primeritas. De las primeras, entonces yo la güey vaya, ahora, auxilio, ahora que me salvará. ¿Qué hiciste? ¿Casi de qué? No, pues, me vine a Pieno, pues, Vieno, Limona, llegué a Antillana. ¿Qué, qué, 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 qué parte de Antillana? Aquí en la esquina. Ya, Calabocos, Calabocos, o sea. ¿Qué? La esquina ahí. ¿Y la esquina ahí? Ahí, aquí. ¿Qué va la derecha, esta? Ahí, aquí. ¿Eso te llamaba como? Se llamaba la Antillana, entonces ya ahí la Antillana volvió la loca a la flor, volvió la cajón, cosas de la vida. La Antillana, estamos hablando del año 80, ¿no? ¿Qué año fue eso? ¿No la acuerdo? ¿Más o menos? Sí, más o menos, sí, el año 80. Bueno, y ahí, me enseñaron de ahí, entonces yo volví a llorar otra vez, pero se iban en la bahía. ¿Y duraste cuánto de aquí en la Antillana? La Antillana como que hay dos años. ¿Y dijeras DJ? Bueno, ya iba como, iba camuflado. ¿Y la gente que venía, como que gente era? ¿Y qué ambiente? ¿No te pillabas que la gente era? Yo tenía bueno, con la altura, con la gente más. ¿Y bueno, era bueno bailarines? Sí, sabroso. ¿Y la música? ¿Me dijiste vos que había ahí? Yo me abrí ahí porque me iban a matar. Sí, me iban a matar. ¿Cuánto duraste entonces? ¿Cuánto? Yo había como casi dos años, ¿verdad? ¿Doce? Sí, me iban a darle la vuelta si le gusta algún culo. ¿Y por qué se iban a matar ahí a Lirio? Una calentura ahí por mal hablado. ¿Me dijiste más o menos? No, llegó un man que sabe que añade la cara. Que yo iba a sacarme bombas. Millones de tiempo ya van con el espejo y soplen aquí. O sea, la mala es chico. Me agarra aquí todo, me mató a loco. Me coman la botella y a Lirio se voy a robar. Me corté perro, ¿yo qué me he hecho? Van a sin andar, me voy a robar. Me llevó hasta allá, hasta... Hasta compe bombas. Por la semana compe bombas. Nos metí más ahí para arriba. Me volví a decir abusinio, superman. ¿Qué me salvar ahora? No sé. Me volví con ese man. Me dañé a huevo. Me dañé aquí en la cara. Y yo me abrí. Y en ese momento está la titular, no sueltes. Allá me metí en guía. La busqué en amigo o que quiera ser millonario. Me metí allá. Y ahí me quedé. ¿Va a bajar? Casi cuatro años, cinco años. ¿De liria? De liria. Sí, porque ahí pasamos arriba a la oriental. ¿A oriental en qué? A la oriental, en toda la oriental. Eso. ¿Más o menos en qué año tenías en esa época? ¿Cuántos años? Perros, ya que es a la época. ¿Tú tenías cuatro años con el trabajo en la titula? No, no, ya. La titula ya tiene más de 20 años. Ya no era cachucho. No, tenía más o menos cuatro. ¿No te contás? ¿Cuántos años tenías? ¿Veinti qué? Veintitante. Sí, ahora me voy a decir. Ahora es hasta no sé. ¿Y qué? Bueno, este es... Buen parte la titular. Buen parte. Me metió la titular. Y la titular yo iba a la puerta cuando estaba en Bolívar.